En los últimos días, ha hecho mucho frío por la noche, con una brisa muy fuerte. Ahora estamos construyendo una cabaña de troncos, una cabaña de troncos artesanal. Y la revestimos para que el viento no pueda entrar. Y aquí está. ¿Ven ese lodo? Quedó espectacular. Acabo de terminar esa pared de aquí, con la ayuda de Amber. Miren eso. Quedó hermoso. De verdad han progresado muchísimo. Claramente. Voy a talar este árbol, que mide entre 18 y 21 metros. No, esa mierda de árbol es enorme, viejo. Sí. Gary, es gigante. Sí, conseguiremos muchos troncos de este amigo. Increíble. ¿Hacia qué lado quieres que caiga? Me c***o si lograra que fuera hacia ese lado. Aunque podría caer en medio de nuestra p*** casa. No, haremos que caiga hacia allá. Construir refugios en la naturaleza es toda una experiencia que requiere de mucho trabajo e ingenio. Además de mucho cuidado, porque es fácil salir lastimado. No quiero que agotes toda tu energía. Este árbol de aquí representa una pared para nuestro refugio, para mantener el viento fuera. Por eso estoy quemando mis calorías para cortar el árbol, porque pienso que servirá mucho para dormir en las noches. Gary, como todo un macho, está talando un enorme árbol. Y creo que es porque vio cómo construí mi lado del refugio. Uno debía construir su propia pared. Y yo ya construí la mía. Ya terminé. Por eso creo que se siente un poco intimidado por mis habilidades de supervivencia. Supongo, no lo sé. Como sea. Usa tu cabeza, no tu fuerza. Quiero saber si uno de ustedes puede jalar de él mientras yo lo corto. No quiero lastimarme. No lo sé. No lo jales tan fuerte. Quiero que me ayudes a guiarlo en la dirección correcta. Entonces, no... Ya entiendo. Cuando lo cortes, jalaré hacia acá para que no se vaya hacia allá. Pero de caer, ese árbol va a desviarse un poco y caerá hacia acá, justo sobre nuestro refugio. Bueno... Se desviará hacia allá. Bien, hagámoslo. Yo te diré cuando jalar. Presta atención. Estoy atenta. ¿Estás jalando? Jalando con la presión justa. Existe una técnica para talar árboles que consiste en atar una cuerda lo más alto que puedas y jalaste el árbol en la dirección que quieres que caiga. Ese sonido de crack. Oh, sí. Está empezando a crujir un poco. Espera. Necesito un par de cortes más. ¿Lo ves doblarse? Está listo. Amber tiene que jalarlo solo un poco y corremos a refugiarnos porque a veces es impredecible donde caen estas cosas. Podría caer hacia atrás y golpear al que está atalando. Déjame ver algo. ¿Bien? Aquí vamos. Solo podía pensar. Amber, será mejor que reacciones rápido. Y mi corazón estaba saltando. Oh, ya viene, Gary. Oh, cierto. Aléjate, Amber. ¡Rayos! ¡Oh, rayos! ¡Así me gusta! ¡Dame cinco! ¡Excelente! Lo hiciste, amigo. Este es Gary, damas y caballeros. No diría que fue peligroso, pero fue peligroso. Siento un alivio inexplicable en mi cuerpo por suerte. Cada vez que hace cosas así, está tomando un riesgo. Max, ¿sí? ¿Me ayudarías a llevar ese tronco hacia allá? Sí, claro, amigo. Pongámoslo aquí. Eso es lo que está sosteniendo. No, eso es. Está bien ahí. No, tiene que ir en ángulo. Así quedaría mejor ahí. Oh, de acuerdo. Traigamos el siguiente y veremos qué necesitamos. No sostiene ni una mierda. No, sirve de abrazadera. Pienso que... Yo lo hago. ...construir sus paredes. Sí. ¿Cierto? Claro. Por eso digo... Avísame si necesitas ayuda. Sí, claro. Porque aunque sepas lo que estás haciendo en un 100%, tal vez pueda hacer que trabajes menos, pero... Por favor. La única razón por la que me comporto así al respecto es que yo soy muy bueno con estas mierdas. Está claro. Y sé lo que hago. Sí, eso lo sabemos, Gary. No nos preocupa. No, no, lo sé. No, nadie está negando que eres bueno en lo que estás haciendo. No, solo digo que sé exactamente lo que hago. De acuerdo. Intento enseñarle algo a alguien a veces. Y ellos creen que... saben más que yo con su nivel de experiencia. Pero yo no soy solo un loco excéntrico. Tengo un método. Y... sé lo que estoy haciendo. Soy bueno para esta mierda. Gary no quiere parar. Es como un caballo de carrera. Siempre quiere seguir, 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 seguir. Y yo solo quiero que conserve esa energía porque estamos en el comienzo de esta maratón. Creo que eso fue lo último. Sí, voy a hacer uno más. Pero con esto basta para la noche. Tal vez empiece a poner palos más pequeños. Y luego... seguiré cortando si me queda tiempo. La pared trasera está a medios. Si yo hubiera estado a cargo, ya habríamos terminado. Pero está bien si otra persona quiere mostrar su artillería y sus herramientas y hacer lo suyo. Es solo que no quiero que agote sus energías. Estoy tratando de hacer todo lo que pueda en la pesca. Quiero asegurarme de hacer lo posible para que los muchachos puedan descansar. Revisaré este hilo. ¡Sí! ¡Woo! ¡Sí! ¡Au! ¡Justo el hilo se movió y luego apareció un bagre! ¡Aaah! ¡Ven aquí! ¡Mira esto! ¡Está todo enredado! ¡Dame un abrazo fuerte, preciosa! ¡Ven aquí! ¡Qué emoción! ¡Oh! ¡Voilá! Otro bendito bagre. Es una pescadora. ¡Mírenlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame ver! ¡Mírenlo! ¡Qué hermoso es! ¡Atrapeo tropez! Puse mi anzuelo en el agua y ¡boom! ¡Me encanta proveer para mis compañeros! ¡Me encanta! ¡Muchachos! ¡Comeremos muy bien! ¡Miren el tamaño que tiene! ¡Es más grande! ¡Qué emoción! No sé si es más grande, pero es igual de bueno. Sí, esto es increíble. ¡Estoy tan feliz! ¡Qué bien! ¡Me alegro por ti! ¡Gracias a los dos! ¡Abrazo grupal! ¡Oh, qué felicidad! ¡Por nosotros! ¡Es para nosotros! ¡Lo necesitábamos! ¡Exacto! ¡Alegro por tu victoria! Lo necesitaba. Me sentía mal. Estaba perdiendo el control por el agotamiento. Ustedes han trabajado duro. ¡Era hora! ¡Lo conseguimos! ¡Aquí está! ¿Adivinen qué? ¡Cenaremos pescado! ¡Me siento como una celebridad ahora trayendo el sustento a mis muchachos! ¡Oh, sí! Y trabajamos juntos como equipo para conseguirlo. Lo saqué del agua. Tenemos mucha carne. ¡Es absurdo! ¡Oh, sí! El bagre de Amber. Y es delicioso. ¡Amberlicioso! Sabe muy bien. Mi bagre. Comemos delicioso esta noche. Pescado fresco. Me encanta. Comiendo pescado fresco. Delicioso. ¡Ahora! ¡Pescado fresco! ¡Pescado fresco! ¡Pescado fresco! Gracias.